Alerta, Elon Musk está bajo investigación del gobierno de Estados Unidos, por compra de Twitter. El equipo de abogados de Twitter informó que el multimillonario fundador de Tesla, Elon Musk, está bajo investigación de las autoridades federales en relación con la compra de esta compañía. Un equipo de abogados de Twitter afirmó en un expediente judicial entregado en Delaware que el multimillonario. Elon Musk está actualmente bajo investigación por parte de las autoridades federales por su conducta en relación con la adquisición de Twitter, escribieron los abogados de la firma Potter Anderson Courun, que representa a Twitter y INC. Musk acordó la adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares en abril de este año, pero luego cambió de opinión en julio informándole a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos que ya no estaba interesado en la compra. En octubre, el empresario volvió a cambiar de parecer y dijo que estaba interesado retomar el negocio. Amigos, los abogados de Twitter dicen que Musk se aprovechó de los términos del acuerdo y las reglas de juego. Esperan que el tribunal que recibió el caso les dé acceso a los documentos que el empresario ha entregado a las autoridades, pues consideran que se refieren a cuestiones clave en este litigio. Twitter también busca acceso a la correspondencia entre Musk y la Comisión Federal de Comercio. Amigos, los abogados de Twitter dicen que Musk se aprovechó de los términos del acuerdo y las reglas de juego. Esperan que el tribunal que recibió el caso les dé acceso a los documentos que el empresario ha entregado a las autoridades, pues consideran que se refieren a cuestiones clave en este litigio. Twitter también busca acceso a la correspondencia entre Musk y la Comisión Federal de Comercio. Amigos, están surgiendo preguntas, como por qué Twitter quiere ver los documentos de Musk. Y es que la posible razón seria es que la compañía considera que el empresario se aprovechó de las reglas de juego cuando compró su participación en Twitter. Las reglas de la Comisión de la Bolsa de Valores dicen que las personas que acumulan una participación del 5% o más en una empresa deben informar sobre su adquisición a través de una presentación del formulario del anexo 13G de las reglas de la Comisión y esto debe hacerse dentro de los 10 días posteriores a la compra. Musk compró la participación del 9% de Twitter el 14 de marzo, pero lo reveló hasta el 4 de abril, una semana después de lo permitido por las regulaciones y mediante una presentación reservada para inversores pasivos. Según Bloomberg, el empresario debió haber informado de esta compra de participación el 24 de marzo. ¿Qué ganaba por informarlo después de la fecha? La demora puede haberle ahorrado cientos de millones de dólares, según Oven Thomas de Protocol. Si Musk informaba de la adquisición del 9% de la compañía el 24 de marzo, las acciones de Twitter podrían haber subido drásticamente de precio. Al retrasar el anuncio pudo haberse encontrado con acciones más baratas que le permitieron ofertar por la compra total de la compañía. Después de comunicar que había comprado el 9% de Twitter, Musk se embarcó en el negocio más polémico del año y anunció públicamente la compra de toda la compañía por 44 mil millones de dólares. Y llegamos mis amigos al final de esta polémica noticia, muchas gracias por tu apoyo y tus comentarios. Hasta una próxima emisión.